Ya durante el mes de marzo, sí, comenzamos a recibir cancelaciones de el resto de los países afectados por el coronavirus y en este momento con el cierre del jueves estábamos en un 12% de reservas canceladas a partir de que se incrementó las cancelaciones de Europa fundamentalmente. Absolutamente la vida fluye muy bien, yo no veo a nadie ni con síntomas ni con histeria colectiva como es el caso un poco de nuestro país que hay una histeria colectiva y todo el mundo está haciendo compras de par. Aquí todo está tranquilo, muy bien, bien cuidados. Cuando entramos al aeropuerto nos revisaron la temperatura sin ponernos nerviosos y pasarnos sin problemas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.